Universidad de Chile viene viviendo complicados momentos desde hace ya varias temporadas, y en la presente la cosa no parece cambiar. Esto no es solamente desde el ámbito deportivo en el cual se encuentran a tres puntos de la zona del descenso, sino que además en el plano administrativo, donde Azul Azul vuelve a ser noticia y claro, no por algo positivo. Es que el ambiente dentro del directorio Azul es principalmente negativo, esto luego de que el presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, decidiera contratar al ex mano derecha de Sergio Jadwe, una dupla que se debió alejar de la ANFP tras los conocidos casos de la corrupción del dirigente Calerano. Pero vamos por parte, ¿qué misión debe cumplir realmente Echeverry en la U? Clark lo contrató como lobista, oficio que principalmente cumple con la función de trabajar ejerciendo sus influencias y presión con el fin de la aprobación de poderes públicos y así obtener medidas favorables a los intereses de la institución que defiende, en este caso la U. Por lo que traducido, desde Azul Azul contrataron al ex socio de Jadwe para que logre estrechar los lazos con la ANFP y no continuar teniendo problemas para ejercer de local. Sin embargo, esta llegada generó bastante controversia en el directorio de Azul Azul, que por cierto no fue consultado antes de la contratación. Y es que la relación entre el actual presidente de la U y el oriundo de la Serena no es nueva, viene desde el año 2013, cuando Clark trabajaba en el banco Penta. En dicho momento, Echeverry y compañía en la ANFP acudieron a dicho banco para pedir un préstamo millonario por 30 millones de dólares a repartir entre diversos clubes. Es importante mencionar que a día de hoy, Penta continúa siendo investigado por posible lavado de dinero y soborno, entre otros cargos. A raíz de dicho momento, Clark tuvo sus primeros acercamientos con el mundo del fútbol y conoció a Mauricio, quien a día de hoy ya empezó a trabajar en Azul Azul con el cartel de ser un negociador experto. Varios directores mencionaron que no fueron consultados para aprobar la llegada del ex socio de Jadwe y que su arribo fue únicamente gestionado por Michael Clark tras una serie de problemas que ha tenido la U para ejercer su localía en el campeonato nacional. Sin embargo, esta no es primera vez que un miembro de Penta se vincula en Azul Azul y es que uno de los socios fundadores de la concesionaria, Carlos Alberto Choclo Delano debió vender sus acciones luego de estar en una investigación de la fiscalía. Sin embargo, Echeverry no es el único de los ex colaboradores de Sergio Jadwe que continúa ligado al fútbol, aunque también hay algunos que se alejaron de forma definitiva de este negocio. Pero bueno, uno de los que continúa es Jorge Fistonik, quien ocupa la vicepresidencia de Deportes Iquique y continúa con un gran lazo con la familia Rossi, la que mayor peso tiene en dicho club. Este vínculo se extiende al plano comercial y es que el club es solamente una de las áreas de negocios que tienen en común y es que el fuerte es por otra parte el sector inmobiliario. También dicho dirigente incursionó en la política, pero fracasando en el intento de convertirse en gobernador en Iquique. Fistonik ha integrado la mesa en los últimos seis meses en Deportes Iquique y ha sido uno de los más críticos con el actuar de Sergio Jadwe. Ya de forma menos directa, pero igualmente inmerso, está Óscar Fuentes, quien continúa en la actividad futbolística y que también fue, repito, colaborador de Sergio en su periodo de la ANFP. El abogado, quien ocupó el cargo de secretario ejecutivo de la corporación, le ganó un juicio por 144 millones a la entidad que rige el fútbol chileno. Pero el fiscal de aquel entonces, Carlos Gajardo, lo investigó bajo la sospecha de apropiación indebida por el despido de fondos federativos hacia la defensa de Jadwe en Estados Unidos. Lo concreto es que no hubo una formulación de cargos en su contra. Actualmente, a través de su buffet y orientado en diversas asesorías de materias deportivas, tanto en Chile como internacionalmente, Fuentes presta servicios a una docena de clubes chilenos y es probablemente quien mayor presencia mantiene en la actividad. Pero bueno, retomamos al caso de Echeverry, concluyendo así que el elenco azul suma otra polémica en esta complicada temporada 2022, donde se han visto constantemente rechazados por diversas regiones para ser locales, encontrándose además nuevamente en riesgo de perder la categoría, estando décimo terceros en la tabla con 22 puntos, a 3 de Coquimbo Unido y Deportes Antofagasta, elencos que estarían descendiendo a la primera D del fútbol chileno. Y ahora mis craquens, yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de todo lo que está pasando en la dirigencia de Universidad de Chile? ¿Creen que es bueno contratar a Echeverry sin considerar su pasado únicamente para solucionar los problemas que tienen de localía? ¿Y además, podrá realmente solucionar todos estos inconvenientes una sola persona? Aunque bueno, ya sabemos que acá en Chile lo que prima es el poder. No olviden dejar su dale o su opinión abajito en los comentarios, ya que todas son muy importantes y respetadas. Además, declaro suscribirse si aún no están suscritos, para que YouTube les avise siempre que haya un nuevo video del canal, y dejar un buen me gusta para que este video precisamente llegue a más gente. Sin nada más que agregar, se despide el anónimo del FIFA. Un abrazo de golazo. ¡Suscríbete al canal!